La pelota la tiene Sánchez Miño. El centro buscándolo a Vera. Devuelve Benítez. Aquí está con la pelota Damonte. Damonte. Israel entregándola para Guirregaray. Propone la gambeta ante la presencia de Benítez. Damonte. El centro con Roque entro. ¡Y doooool! ¡Y doooool! ¡Y doooool! ¡Y doooool! ¡De Estudiante de la Plata! Señores, el 9 de oro. Él gana partidos. Guido Carrillo dice que Estudiante de la Plata cuando pasaba un momento crítico, ahora está ganando el partido por el 9, por Guido Carrillo, por el muchacho de Magdalena, 20 minutos, Carrillo. Estudiante es 1, Defensa y Justicia 0. Por eso vale 10 palos verdes. Por eso se va a ir a jugar a Europa. Por eso lo quiere el Inter. Por eso lo negocia Verón. Ahora, todo lo que dijimos lo podríamos repetir. Y me acuerdo el partido frente a Santa Marina cuando yo dije, ¿saben por qué gana Estudiantes? Porque tiene a Carrillo, porque ahí hace la diferencia de jerarquía. ¿Cuántas chances tuvo Defensa? ¿Cuántas chances tuvo Defensa? Y no pudo concretar. Acá llega Carrillo, tal vez la más clara que tuvo en el partido. La primera en la que él le gana con cierta facilidad a su marcador. Y Estudiantes se pone 1-0 arriba en el peor momento en cuanto a rendimiento del equipo de Milito. Señores, se defiende Estudiantes de la Plata. Si Zafadesta va a cantar victoria. El centro, Casorati ganó. El pincha ganó Estudiantes de la Plata. Final, final, final del partido. Señores, Estudiantes de la Plata. El equipo de Gaby Milito con gol del enorme Guido Carrillo. Que tal vez haya jugado su último partido con la camiseta de Estudiantes de la Plata. Ha puesto al equipo pincha ganador en la fecha 15 del campeonato en la República Argentina. Estudiantes 1, Defensa y Justicia 0. Sí. Gringo, estamos con Gabriel Milito. Bueno, te pregunto si te vas conforme por lo logrado en este semestre. Porque es tu octavo partido y tenés, por lo que leemos, 5 victorias, 2 empates y una derrota nada más. Bueno, creo que eso, digamos, es un buen dato. Pero queremos jugar mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Creo que podemos hacerlo. Sí es bueno ir ganando para corregir, pero tenemos que mejorar mucho, mucho. ¿Y qué objetivo te planteás para el segundo semestre? ¿Qué vas a charlar con ellos? Porque tenés Copa Argentina, porque tenés 23 puntos y estás entre los mejores días del campeonato. No, el objetivo es jugar mejor. Lo que más me importa es jugar mejor de lo que lo estamos haciendo. Porque estamos ganando, pero el rival tiene muchas opciones y no somos capaces de controlar la fase del juego como queremos. Creo que el parate nos va a venir bien para mejorar en ese aspecto. ¿Considerás que hay que traer algún tipo de refuerzo? ¿Vas a charlar con los dirigentes? Bueno, lo veremos, lo veremos en función de quién salga y quién continúe. Y bueno, es una charla que tenemos que tener para planificar lo que viene, ¿no? Con respecto al plantel que vamos a armar y cómo lo vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias. Gabriel Milito. Gracias. Gracias. Gracias.